Ha sido complicado. Una burla hacia la gente que no tiene idea. ¿Has sido el tema de la compra? Más o menos, no muy buena. Tuve que reclamar a los dueños de la inmobiliaria para que no respondieran. El tío presentó el CERNAC en contra... El año 2014 se registró un incremento de casi un 20% de los reclamos contra las inmobiliarias en el CERNAC, totalizando 6.641 quejas. Esta situación nos afecta como socios de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción y sus empresas socias siempre han ido un paso más adelante. Con este espíritu vanguardista y de visión de futuro, creamos el programa del Buen Constructor, que ahora estamos cambiándole de nombre y se llamará de Buenas Prácticas. Presentamos el programa Buenas Prácticas de la Cámara Chilena de la Construcción. Este programa es una muestra concreta de un trabajo serio y responsable que hemos realizado como sector. En temas relevantes como la seguridad de nuestros trabajadores, el cuidado del entorno y el cuidado del medio ambiente. El programa Buenas Prácticas constituye una herramienta de autogestión, de carácter voluntario y preventivo, dirigida a los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, destinada a identificar el estado de situación que las empresas presentan en sus proyectos respecto del cumplimiento de las disposiciones vigentes. Quien participe y o adhiera al programa Buenas Prácticas reafirma su compromiso gremial y empresarial de respetar y cumplir cada una de las disposiciones del Código de Buenas Prácticas en la industria de la construcción. A través de este programa serán especialmente revisadas las siguientes materias. Prevención de riesgos y salud ocupacional. Protección del medio ambiente. Mecanismo de relación con la comunidad. Relación con el cliente. Hoy estamos dando un gran paso. No solo estamos cambiando el nombre del programa, sino que estamos sumando un nuevo foco de atención, que es la relación de la empresa con sus clientes. Actualmente vivimos en una sociedad cada día más empoderada que exige deberes a la empresa. Con el programa de Buenas Prácticas respondemos de sobremanera a este desafío. Desarrollando soportes e información adecuada para que todos, empresas y clientes, entendamos lo mismo. Forjando una relación de confianza. El programa Buenas Prácticas está dirigido a proyectos, los que serán destacados en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho programa. Para incorporar el proyecto, la empresa deberá presentar una declaración jurada de conocimiento del programa de Buenas Prácticas y de un cumplimiento de un 80% de cada uno de los ítems auditados. El desafío es que cada empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción incorpore este programa a su estrategia de negocio. Y asumiendo su cumplimiento como una meta irreunciable. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Adhiere hoy tus proyectos al programa Buenas Prácticas de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.